¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro capítulo más, espero que se encuentren muy muy bien. Pues en este vídeo les quiero compartir o darle seguimiento a esta técnica de envasado al alto vacío, pero en esta ocasión les quiero mostrar cómo podemos envasar cosas caldosas como frijoles o calditos de verduras. Así que quédense amigos, va a estar muy completo y nos vamos a divertir. Acompáñenos, venga. Y bueno amigos, pues fíjense muy bien, para hacer conservas al alto vacío siempre es bien importante que tus frascos sean de vidrio. Hay frascos de varios tamaños, hay frascos más chiquitos, de medio litro, de dos litros, de muchas más capacidades. En este caso son de 300 mililitros los que voy a utilizar. Voy a utilizar frascos nuevos, aunque tengo ahí unos para reutilizarlos, pero en esta ocasión quiero utilizar estos nuevos. Ahí los tenía arrumbados, no los estaba utilizando para ya darles un uso. Y muy importante amigos, como les he comentado en otros vídeos, el recipiente tiene que ser de vidrio, no tiene que ser de plástico. La tapa tiene que ser metálica, ¿sí? Tapa metálica, nada de tapa de plástico. Que la tapa esté todavía en buenas condiciones, que no tenga manchas, que no tenga óxido, que no tenga esta parte como de plástico rota. Es muy importante que esta tapa, que es la que va a hacer prácticamente toda la función, esté en muy buenas condiciones. Así que amigos, frasco de vidrio, tapa metálica y lo que vas a hacer, aunque estén los frascos nuevos, los tenemos que meter a esterilizar. Porque si no tenemos buena higiene en este tipo de proceso, ya les he contado, pues es muy probable que tu producto se vaya a echar a perder. Vas a empezar como se infla la tapa y esto llega a explotar. La tapa sale disparada o hasta el frasco se te puede reventar porque ya se están cultivando bacterias adentro y hay demasiado gases, hay demasiada actividad microbiológica ahí que hacen que el producto pues estalle, ¿no? Entonces es muy importante, tus manos bien lavadas. Los frascos hay que llevarlos a esterilizar en agua hirviendo. Ahorita los voy a meter con todo y tapa a una olla que tengo ahí con agua hirviendo. Los meten nada más unos dos o tres minutos hirviendo, ya es más que suficiente, para posteriormente escurrirlos para que se sequen solitos. Y vamos a llenarlos de frijolitos recién hechos de aquí de nuestra ollita esta de cocción lenta. Y también tengo ahí un caldito de verduras que también vamos a envasar. Así que amigos, el alimento tiene que estar recién hecho, tiene que estar caliente, prácticamente hirviendo para hacer este proceso. Eso es bien importante. Así que pues voy a poner a esterilizar los frascos para posteriormente dejar que se sequen y empezar a rellenarlos. Vamos a verlo. Bueno amigos, ya tengo aquí nuestros frascos. El agua empieza a hervir. Es bien importante que los trates de poner boca abajo también para que pueda subir el vapor y pueda hacer esta función. Estar desinfectando nuestros frasquitos. Las tapas están ahí abajo, como pueden ver. Nada más con tres minutos, cuando empiece a hervir, contar tres minutos. No pasa nada que te pases un poquito más, es más que suficiente. Miren, acá tengo el caldito de verduras. Y este proceso amigos, lo puedes hacer también, si eres de los que come carne, pues puedes hacer con caldo de res, caldo de pollo, caldo de pescado. Lo que tú quieras, siempre y cuando esté caldoso, podremos envasar alimentos por muchos, muchos años. Listo amigos, ya se esterilizaron los frascos. Duraron ahí alrededor de tres, cuatro minutos. Es muy importante que utilices un guante para cosas calientes o un trapito, porque estás trabajando con calor, con mucho, mucho calor. Y lo pones boca arriba. Es bien importante que lo pongas boca arriba para que salga todo el vaporcito y así tenga más rápido el secado. Aunque no pasa nada, que el frasco le queden poquitas gotitas, no sucede nada. Es bien importante que ya después de que esté esterilizado, no agarres esta parte donde se cierra la tapa, porque pues obviamente lo que queremos es que entre menos bacterias haya o que no haya ninguna bacteria, pues estamos asegurando más una buena conserva. Entonces ya no tocamos esta parte y ahorita vamos a sacar las tapitas con unas pinzas, pero primero voy a terminar de sacar los frascos de vidrio. Hemos sacado los frascos con las tapitas, con las pinzas estas para pan. Para pan, obviamente amigos, metí las pinzas también, ahí le busqué un huequito, las metí unos segundos cuando ya estaba hirviendo para también esterilizarlas. No las vayas a utilizar sucias o recién sacadas del cajón, se me ha olvidado decirles eso. También hay que darles ahí nada más, la metes al agua hirviendo unos segundos y es más que suficiente. Y ya nada más esperamos a que se evapore un poquito más ahí el agüita para posteriormente agregar ya los ingredientes. Vamos a verlo amigos. Otra cosa muy importante es que mientras estos frascos se van secando, se van enfriando un poquito, lo que vamos a hacer es que esta misma agua la vamos a reutilizar. Va otra vez para la estufa, porque después de que llenemos los frascos, los vamos a meter aquí dentro, el agua, para darles otra calentada. Y se puede hacer bien el vacío, ahorita se los mostramos. Así que vuelves a prender la estufa, que empiece a hervir y ahorita así déjalo, vete ya a rellenar los frascos para posteriormente cerrarlos bien y meterlos aquí a calor. Y bueno amigos, han pasado 5 minutos desde que sacamos los frascos de la esterilizada. Y lo que vamos a hacer ahora amigos es que ya vas a destapar aquí tu producto, que esté recién hechecito el caldito, los frijolitos, pueden ser lentejas, pueden ser habas, alubias, garbanzos, puede ser también este pozole, todo lo que esté caldoso, menudo también puede ser, lo puedes envasar de esta manera. Lo primero que tienes que hacer es agarrar todo el producto, que vienen siendo los puros frijoles, para posteriormente agregarles el caldo. El caldo va hasta el último amigos, así que nunca agregues todo el caldo, porque si agregas primero comida con caldo, pues el volumen del frasco va a tener más caldo que alimento, entonces lo que queremos es que tenga más comida que caldo, así que vamos a empezarlo a rellenar. Hemos llenado nuestros frijolitos, vean, casi hasta arriba, no los puse hasta arriba, y le vamos a meter ya el caldito, si quieres puedes utilizar una cuchara un poquito más grande, y el líquido o el caldo se lo vamos a agregar a la mitad de la tapa, si, de donde se cierra, no lo llenes hasta arriba, llénalo hasta la mitad, no pasa nada que quede un poquito abajo tampoco, pero yo siempre lo lleno a la mitad y es como me funciona, así que ahora vamos a rellenarlo de caldito. Y listo amigos, ya que lo hayamos rellenado, lo que vas a hacer inmediatamente con una servilleta limpia, limpiar toda la boca, si, que quede muy muy bien limpia, que no quede aquí nada de líquido, que no quede nada de frijoles, de producto, porque si lo cierras así sucio, pues se te va a cultivar ahí bacterias y te va a echar a perder el producto. Y otra cosa muy importante es que puedes darle unos golpecitos, de esta manera, para que saque todas las burbujas que se hayan quedado atrapadas ahí abajo, para que no se vayan a cultivar ahí hongos o bacterias y inmediatamente le ponemos la tapa, la agarro aquí con el trapito, como estas son tapas que tienen unas puntitas aquí, si las ven, no son de rosca, esta si le das demasiada presión se te puede barrer, entonces es nada más hasta donde tú sientas que ya apretó, tampoco se trata de que le des súper súper fuerte, en las de rosca sí, apriétalas durísimo, pero en estas hasta donde tope y un poquito fuerte es más que suficiente. Y inmediatamente amigos, ya que tengamos listo y cerrado nuestro frasco, este lo vamos a meter al agua caliente, así que vamos a llevarlo. Ya que hayamos metido este, vamos a contar 30 minutos o 25 minutos, pero inmediatamente voy a ir a preparar los otros para que más o menos salgan al mismo tiempo todos, así que de 25 a 30 minutos es lo que deben de estar los frascos en agua hirviendo. ¡Gracias por ver el video! Bueno amigos, hemos envasado los dos frascos con frijolitos de la olla, súper súper ricos, se me ha olvidado decirles, ya los pusimos condimentados, ya tienen sal, en la preparación pues ya les pusimos todo, el caldito de verduras ya tiene aquí sus hierbas aromáticas, sus especias, toda la sal que tú quieras ponerle, también hay gente que los cose así sin nada de sal, sin ningún condimento, lo rellena y al final le pone arriba la sal y las especias, pero bueno, ya va de cada quien, a mí me gusta ya hacerlo ya aquí con todos los ingredientes. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a rellenarlo primero con la verdura, ponemos el caldo después, limpiamos y cerramos bien para llevarlo al fuego. Y listo amigos, ya tenemos aquí nuestros frascos en el agua hirviendo, utilicé una olla pequeña, obviamente no iba a utilizar la olla más grande, si vas a hacer muchas conservas, si vas a hacer con frascos más grandes, pues ya utilizas ollitas más grandes, nosotros utilizamos la olla esta tamalera o la olla pozolera, no sé cómo le llamen ustedes, cuando hacemos muchísimas conservas, pero pues en este caso para hacerle la muestra, esta es más que suficiente, no pasa nada que el agua no le llegue hasta arriba, no pasa nada si el agua tapa, el frasco, aquí lo que queremos hacer es que meterle un poco más de calor, ya dentro del frasco, para que así se pueda hacer el vacío, ahorita les voy a explicar la última técnica, para que se pueda sellar bien esta parte, pero con que esté a la mitad, es más que suficiente el agua, a la mitad, 20, 25 minutos, o máximo media hora, por tenerlos aquí en el agua hirviendo, para posteriormente sacarlos y volverlos a apretar un poquito, y poder hacer el sello. Bueno, han pasado ya 25 minutos desde que las pusimos, lo que vamos a hacer ahora es, con un trapito o un guante, agarrarlas, porque están bien, bien calientes, las ponemos aquí, sacamos la otra, y inmediatamente, ya que haya sacado todas amigos, lo que vamos a hacer es que las vamos a apretar, cada una, pero un poquito nada más, déjenme la aprieto, no se vayan a pasar de fuerza, porque se les puede barrer el frasco, giró un poquito más, no se aflojaron tanto en los tres, solo fue tantito, y inmediatamente, ya que los hayas apretado, lo que vas a hacer es que los vas a poner boca abajo, para quienes ya han visto nuestros otros videos, pues, ya saben cómo es la técnica, ahorita les explico por qué boca abajo, de esta manera, y ponemos el otro, ok, bueno, ya tenemos los tres boca abajo, ¿por qué los tenemos que poner boca abajo amigos? bueno, aquí sucede un fenómeno muy interesante, que ya les he explicado, pero para los que nunca lo han visto, es que el calor tiende a subir, ¿sí? sube, y al momento de estar subiendo el calor, crea aquí una presión, una succión, hace que la tapa se baje, obviamente, cuando tú lo volteas, pues la tapa se ve chupada, y eso es lo que hace el vacío, por eso es esta técnica, de ponerlo boca abajo, para que la tapita, se chupe, y ya no haya nada de oxígeno, ya no haya nada aquí de, de ninguna bacteria, microorganismo que pueda cultivarse, y lo vas a dejar así, hasta que esté a temperatura ambiente, lo vas a dejar así, ya que se enfríe, yo lo que hago siempre, es que les pongo un trapito encima, como para que no se enfríen tan rápido, porque ahorita si anda haciendo un poquito de frío, aquí está haciendo un poco de frío, y queremos que se vaya enfriando despacito, lo tapas, puedes ponerle otra, y ya que esté a temperatura ambiente, lo que vas a hacer es que lo vas a quitar, vuelves a voltear el frasco, más o menos tarda unas 3 o 4 horas en enfriarse, vuelves a voltear el frasco, y le das otra apretada, despacito, por si se llegó a aflojar con el calor y el volteo, nada más lo vuelves a apretar, y ya que estén volteados, no olvides ponerles una marca, puedes ponerles aquí una calcamonía, con la fecha, es bien importante que le pongas la fecha, del día que lo hiciste, para que sepas cuando lo hiciste, cuando lo vayas a abrir, que sepas cuánto tiempo tiene, y meterlo a un lugar oscuro, a una alacena, a unos cajones, a unas cajas, un lugar que esté a temperatura, pues ni muy frío, ni muy caliente, pero no es necesario meterlos al refrigerador, nada más con que los metas ahí, a un lugar oscuro, es más que suficiente, así que amigos, así de fácil, es hacer tus conservas, esto te puede durar, si lo hiciste bien, y está bien almacenado, arriba de 5 años, 10 años, yo he visto conservas, que tienen más de 10 años, todas esas técnicas, que les estoy compartiendo, pues es el conocimiento, que me regaló mi abuela, que me regaló mi familia de Chihuahua, porque allá es muy común almacenar comida, y pues así de fácil, es hacer tu almacén de comida, en la mayoría de los videos que hacemos, de conservas, muchos comentarios, que nos pone aquí la gente, de que bueno, ok, lo voy a hacer, pero cómo voy a saber, que me va a durar por años, cómo voy a saber, que me funcionó la técnica, cómo voy a saber, que se hizo el vacío, no se preocupen por eso amigos, a los 3 o 4 días, si no se hizo el vacío, la tapa se va a inflar, la tapa va a querer reventarse, porque pues ya hay actividad microbiológica, algo hiciste mal, utilizaste un frasco que no era el correcto, utilizaste una tapa sucia, no te lavaste bien las manos, no lo esterilizaste, se crearon bacterias, luego, luego te vas a dar cuenta, te va a empezar a burbujear también el producto, van a empezar a salir muchas burbujas, porque se está creando ahí ya una fermentación, una putrefacción, y ahí es cuando te vas a dar cuenta, que no funcionó bien, así que, estate el pendiente los primeros 5 días, ve a irlos a revisar, que no se estén inflando, que no esté pasando nada de ese tipo, yo me doy cuenta luego, luego cuando ya se enfrían, porque al momento de voltearlos, veo que la tapa está chupada, que está sumida, y ahí me doy cuenta que se hizo bien el proceso, pero si eres primerizo, y tienes ahí como que la cosquillita, de si ya salieron bien las cosas, chécalos, chécalos unos 3, 4, 5 días, una más base y te asomas, que no esté la tapa inflada, que no esté burbujeando, y vas a ver que si superas esos primeros 5 días, ya la hiciste, también me preguntan mucho, bueno, para qué conservamos alimentos, qué necesidad hay de almacenar alimentos, si en el supermercado encontramos todo, si en el mercado hay abasto, bueno amigos, cada quien puede almacenar o no comida, más ahorita que son tiempos de muchos cambios, como ya les he platicado, es muy importante tener almacenada comida, como precaución, no estoy tratando de alertar, ni asustar a nadie, como precaución, haya o no haya una crisis mundial, es bien importante tenerla, porque bueno, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en el campo, nuestras frutas, nuestras verduras, obviamente no las podemos tener por tantos años, pues es mejor hacer conservas, para poderlas abrir en el invierno, por ejemplo, los tomates que no hay en invierno, pues tenemos conservas de tomates, mermeladas de higo, mermeladas de nuestras frutas, de manzana, por ejemplo, hay personas que no pueden estar cocinando diariamente, y en un día que se pongan, pueden envasar bastantes frascos, en un ratito, y tienen comida para dos o tres semanas, la verdad es que sobran los motivos, por los cuales es importante almacenar alimentos, como les comento, nosotros siempre tratamos de tener, aunque sea un poquito de todo, frijolitos, lentejas, habas, garbanzos, próximamente les voy a hacer un video, de cómo almacenar huevo cocido, también al alto vacío, para que puedan tenerlo por años, déjanos aquí en los comentarios, si quieres que tengamos ese video, de cómo almacenar huevo por años, y pues esto es todo amigos, espero que les haya gustado este video, si les gustó, dale me gusta, para que más gente pueda aprender a almacenar comida, por muchos, muchos años, síguenos en Instagram, Facebook, y nos vemos en otro capítulo, de Manos de Tierra, hasta la próxima amigos, un abrazo a todos, y cuídense mucho, 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 bye. Chau. 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 Chau.